Buenos días familia de Morena Visión. La noche ya ha terminado y en este momento cuando el sol está saliendo les pido que todos nos unamos en oración para agradecerle al Señor por la noche que ya pasó, por permitirnos tener un hogar en donde descansar para reponer todas nuestras fuerzas y rendir de la mejor manera en este día. Acompáñenme a hacer esta hermosa oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abado Dios, la oscuridad de la noche ya ha pasado, en este instante amanece y el día florece. Qué hermoso es poder acercarse a ti, lleno de optimismo y alegría, para darte gracias por tu amor, por tu bondad que no conoce límites y por los herposos regalos con los que tú colmas mi vida. Gracias, amado Dios, por el techo que cobijó mi sueño, por mi familia, por los alimentos que llevas a nuestra mesa y por la ropa que nos viste. Gracias, amado Dios, porque aunque no tenemos grandes lujos ni asombrosas riquezas, tú siempre nos provees de todo e incluso más de lo que necesitamos. Qué hermoso es ser tu hijo y poder disfrutar de tus grandes bendiciones. Señor, no quiero empezar este nuevo día sin entregarlo a ti. Por favor, cuida mi vida, la vida de mi familia y de mis amigos. Te ruego que seas tú guiándonos a cada instante, tomando nuestra mano, llevándonos por el camino más conveniente y levantándonos en bienestar y victoria. Acompáñanos durante este miércoles y oriéntanos en cada una de las actividades que tengamos que hacer. Te pido que seas tú abriendo aquellas puertas que están cerradas y permítanos tener la dicha, la salud y la prosperidad que tanto añoramos. Borra de nuestros corazones todo resentimiento, dolor y sé nuestro remanso de paz en los momentos de angustia. Y al llegar la noche, acompáñanos en nuestro camino para regresar al hogar, para encontrarnos con las personas que amamos y así poder disfrutar juntos de la dicha del deber cumplido. Amado Dios, a ti sea siempre la honra y la gloria. Padre celestial, gracias por este nuevo día que nos regalas. En tus manos pongo mi vida, mi día y cada actividad que hoy realice. Por favor, líbrame de todo mal, derrama bendiciones sobre mi hogar, mi familia y que tu gracia nos cubra desde el amanecer hasta el anochecer. Amén. Buen día hermanos y hermanas, yo soy el hermano Enrique y gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden suscribirse, regalarnos un like y dejarnos un comentario para que sigamos orando juntos. Que tengan un bendecido día y una feliz noche. Gracias.